No amar por miedo a sufrir Es como no nacer por miedo a morir El que no nace para servir No sirve para vivir En el camino de nuestra vida Hay sentimientos pasajeros Pero también hay personas Que con sencillez Te ofrecen confianza La alegría sincera Es el fruto de la amistad Y viviendo en amistad Reflejaré felicidad Cuidaré esa confianza Que son pocas las sinceras Y no la olvidaré Aunque logre lo buscado El amor no es interés O sentimiento pasajero En cambio es sufrir Y amar lo que es bueno A veces el dolor Es signo de que tú amas Y no importa que sea difícil Si en verdad quieres lograr La alegría sincera Es el fruto de la amistad Y viviendo en amistad Reflejaré felicidad Cuidaré esa confianza Que son pocas las sinceras Y no la olvidaré Aunque logre lo buscado Sinceras